Messi, Messi, sí, Messi, 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 me puso, eh, sí, Messi me dijo unas palabras importantísimos, Leo, eh. Miren lo que se le ocurrió. Miren lo que se le ocurrió, qué grande. Epa, va, eh, ojo. Y tenemos la famosa ojo al tejo. Un amigo me regaló esto. Estamos viendo todos este Limerapur. Me lo hizo de buena onda. De buena onda. Pero, viste, con 10, porque tardaron un poquito. La 20. Yo dije, ¿por qué la 20? Y de Pokémon FIFA 20, claro. Yo pensé que, digo, mi número, viste, no. Es FIFA 20. Muy bien. Una gorrita. Te paro algún... Una gorrita cheta. Una gorrita chetita. Bien. Bien chetonga. Bien. Sponsor del City. Pero no me lo regaló. No me regalaron, viste, el sponsor del crew. Pero... Ah, esta gorrita, mirá. Me corté un poquito el lope, viste. Va bien, eh. Y para el cumple, viste, veía que está un poquito cheteado. Mirá. Está bien, eh. Parejé, viste. Va, va como piña. Eh, picu, cucu, piquicu, piquicuca. Mirá, la gorrita. Me regalaron esta gorrita. Chicago. Porque se ve que estaba hablando mucho de... De la onda de Chicago, de Michael Jordan. Va. 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 Yo no sé si es por los cuernos. Es un... No. No, los cuernos no. Jamás. Jamás. Bien. Los cuernos no. Ah, el pichichi me regaló... El pichichi me regaló un teclado. Está buenísimo, con todas luces. Un teclado con... Y un mouse. Y un mouse. Y esto... La zapatilla puma. El gorrito va, eh. Zapatilla puma. Otra vez. Otra vez cuernito. Y miren. Opa. Está diseñado... Está personalizado, eh. Ojo. Pintado a mano. Está pintado a mano. Ojo, ojo al tejo. Mirá. Mirá. Que... Le salió bien, eh. Bien. Puma. Ahí está. Siempre ATR. Pumita. Mirá. Está linda, eh. Está cheto. Bien. 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 Buena. 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 Está buena, eh. Esta no la puedo sortear. No, no la voy. Esto es mío. Me regalo. Y después mandaron unos botines. Puma. Pero mirá. Me regaló mi familia. Que lo diseñaron a mano también. Puma. Y ponen. Ah, bueno. También pintado, eh. Pintado, mirá. Pintado. Adrileo, que son mis viejos. Mauri, que es el pichichi. Gabi, mi hermana. Jessy. Este, este, este es el derecho. Está bien. Y el izquierdo. El izquierdo. Gastón. Benja. Benja acá. Y Mau y Dai. Y feliz cumple. Y está otro con la Argentina. Y diseñado, mirá. Bien chetito. Eh. Bien chetito. Me regalaron, ve. ¿Eh? Ahí. El 32. El 32. Ojo. No jueguen a la quinela, eh. Ustedes son quineleros también o no? Esto es. A ver. Lo hizo Sofi. Estos son fotos. Está en la caja. Son fotos. Está linda. La caja está cheta. Bueno, la caja sí. La caja está onda árabe. Fuimos a Abu Dhabi. ¿Ve? No sé si voy a leerlo, pero... Ve este. Mi vieja. Dice unas palabras. Mi viejo. Que no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi viejo nunca me dice te amo. Nunca. No sé, viste. No le sale te amo, viste. Tengo 32 años, pero bueno, viste. Te amo, zafa. Vamos a ver, vamos a leerlo, por ahí me puso, porque yo no lo leí todavía, gente. Querido hijo, hoy es tu cumpleaños. Sí. Claro, es mi cumple. Y sí. Uno más de los que también vendrán. Claro. Y vamos a estar todos juntos en este día tan especial, estos 32. Quiero decirte que la pases muy, pero muy lindo. ¿Sabés que sos lo mejor? El mejor. Te quiero. Te quiero. Ah, bien, me puso. Y te amo un montón, vamos. Le salió el... Tengo las comprobaciones. Le salió ese romanticismo, ¿no? Tengo las comprobaciones. Y pará, te voy a decir más. Gracias, papi, gracias. Te voy a decir más. Aunque no tengas... Ah, claro, porque, escuchen, aunque no tengas el apellido, porque saben que yo no tengo el apellido de mi papá, él es del castillo, ¿sabés que yo soy tu papá? Sí, sí, aunque si no sos mi papá, me criaste, así que te voy a decir papá. O sea, creo que sos mi papá. Y después Benjamín. Ahí está la fotito. Así que ahí, ahí está Benjamín. Leonel. Y después Benjamín. Así que Benjamín. ¿Me estás viendo, Benjamín? Messi, sí, 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 sí. Me dijo unas palabras importantísimas, Leo. Gracias, Leo, gracias por esforzarte en el gran saludo que hiciste. Gracias, gracias. Lo vamos a leer juntos. Lo vamos a leer juntos. Se esforzó. Bueno, saben, me escribió un, pero, le digo, pero, le digo, Gordi, no puede escribir tanto este pibe. Me escribió una banda. Bueno, vamos a seguir pasando. Y Hernán, 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 Hernán es mi repre. Y podés creer que es mi representante. Y podés creer que no hay foto. No hay foto, no hay foto. De mi repre no hay foto. No hay foto. ¿Por qué no hay foto? No hay foto. Me llama y me dice, y yo le digo, Sofi, pero no hay foto. Y me dice, no, es que no tiene una foto con vos. O sea, no tiene ni una foto. Mi repre, que hace 15 años, más de 15 años que estamos juntos, no tiene una foto conmigo. Ah, es una cosa de loco. Y viene el gran Lionel. Pero escúcheme, Leo, gracias, gracias. Fue un montón todo lo que me escribiste. Les leo, les leo, les leo lo que puso Leo. ¿Sí? Bueno, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Me puso, me puso. Feliz cumple, chaval. Te quiero mucho. Ahí está. Míralo. Porque yo siempre, yo le digo, chaval, ¿viste, loco? Eh, pero puso algo, escribió igual. Pero, bien, bien. Yo creo que capaz que, ¿viste? Por ahí, no sé, no entendió la jugarreta, pero habrá sido un mensaje capaz que, tipo, ¿qué hace? ¿Todo bien? Pero, no, feliz cumple, chaval. Pero bueno, por ahí no pensó que era para esto un libro. Pero, me imagino que te ibas a esmerar un poquito más. La verdad que, mirá que pasé bastante cumpleaños con él, eh. Bueno, ahí viene Sofía. Buah, Sofía, todo. Ella, ella todo el libro, ¿viste? Ella, todo el libro, por las dudas, tipo, yo todo el libro, ¿entendés? Mirá, todo el libro, ¿eh? Ahí está, todo, ella todo el libro. No, mirá lo que es, un montón. Disfruto cada momento juntos. Hoy en día no es fácil encontrar a alguien que te quiera, que te respete y que te cuide. ¡Ah, muy viejo! Me la gané. La tengo ahí. Ahí. La tengo ahí, a los pies. A los pies. ¿Viste cómo hacía el de Showmatch? El turco. El turco. Ahí, te tengo. Ahí, ahí. Somos todos piola. Somos todos... No, somos todos piola. Acá somos todos... Gente... Laburadora, ¿eh? No te metás, ¿eh? Mirá que si vos te metes con los streams, se pudre todo. Pará, pará. Toto, el Toto, el Toto, el Toto Salvio me mandó, el Toto Salvio me mandó la... ¿Cómo se llama? Los Yosti. Me mandó los Yosti. Gracias, Toto, que llegó. Así que... Toto, después decime, Toto, si esto es para sortear. Venja, ¿te gusta alguno de esto? A ver. A ver. Sí, está bueno. ¡Epa! Está bueno, ¿eh? Mirá. Un poquito, ¿eh? Tomá por ahí. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Le gustó? Está bueno, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Venja, vos que sabés. ¿Está bueno? ¿Qué? El teclado. Sí. Por eso. Dice que tienes colores. Yo no sé cómo es el color. A ver. Otro Yosti. Otro Yosti. De la selección argentina. Así que, saludos a todos, viejo. Nada. Era un ratito para charlar. Contarle lo que me habían regalado. Yo creo que yo tampoco me podían regalar mucho más. Así que, nada, gente. Gracias por toda la buena onda. La buena onda. Nos vemos en las... ¿De la selección argentina. Okay.